¡Gol! ¡Viva! ¡Vibra! ¡El rojo y negro y el pescaíto brinca! ¡Para el primero del Cúcuta! ¡Uno para el Cúcuta Urbano! ¡Vero para San José de Oruro! ¡Y sigue brillando! ¡Para la vuelta va James! ¡Engancha, engancha! ¡Sigue James en diagonal! ¡Le va a pegar! ¡Buen pase Urbano! ¡Urbano el segundo gol del Cúcuta! ¡Gol! ¡El Cú, del Cú, 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 Cúcuta Deportivo! ¡Otra vez el pescaíto! ¡Matías Urbano el pescaíto brinca en el césped! ¡El pescaíto Matías Urbano! ¡Que pase de James! ¡Un pase perfecto habilitado! ¡Y el Cúcuta tiene dos! ¡Allá en la... ¡El equipo como está! James ganó James Castro, está en el área James Castro, les tocaron la pelota en contra! ¡Viene otro Mike de Likén Galazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cú, del Cúcuta Deportivo! ¡Oh, viene el del Cúcuta, el del Cúcuta! ¡Urbano solitario se la cambia el palo de la mano derecha de Baca! ¡Cuatro tiene Cúcuta! ¡Dos tiene San José de Oruro en esta Copa Santander Libertadores! ¡Javier Hernández pone Ricardo Riego! ¡Yo! ¡Oh! Gracias por ver el video.